hoy es un buen día para guisar acompáñenme hoy les voy a enseñar a preparar soya esta va a ser para cualquier tipo de guisado vamos a necesitar 200 gramos de soya salsa de soya magui salsa inglesa un pedazo de cebolla un limón ajo y dos hojas de laurel lo primero que vamos a hacer es poner agua a nuestra soya para hidratarla esto lo vamos a dejar 15 a 20 minutos bueno ya tenemos nuestra soya bien hidratada como ven tiene un líquido como amarillo eso lo vamos a quitar enjuagando miren vamos a tirar el agua lo vamos a grabar muy muy bien como que exprimiendo ya que está lavada bueno en una cacerola con suficiente agua vamos a colocar ya nuestra soya que ya está hidratada y lavada le vamos a poner tres dientes de ajo hojitas de laurel un pedazo grande de cebolla y lo vamos a dejar hervir por 20 minutos miren ya empezó a hervir nuestra soya en este momento vamos a contar 20 minutos también hay que irle quitando como esta espuma lo más que se pueda miren yo le quite toda esta espuma y ya como se ve nuestra soya entonces lo vamos a dejar hervir por 20 minutos a partir de ahorita han pasado 20 minutos y es el momento de quitar otra vez esta agua y ponerle nueva le tiramos el agua con cuidado porque está caliente y ahora lo vamos a enjuagar otra vez esta vez nada más una vez le quitamos esta cebolla y el ajo le puse agua nueva le vamos a poner una cucharada de soya una cucharada de salsa magui y una cucharada de salsa inglesa el jugo de un limón una vez que empiece a hervir lo vamos a dejar cinco minutos hirviendo ya pasaron cinco minutos de que estuvo de que está hirviendo lo vamos a apagar lo vamos a dejar otros cinco minutos con esta agua escurrimos en verdad yo te garantizo que si a ti no te gusta la soya por su sabor esta te va a fascinar miren este es el resultado ya lo vacié para quitarle todo el exceso de agua nada más hay que aplastarle para sacar el exceso y ahora si ya está listo para cualquier guisada y